Hola a todos y bienvenidos a las Pokénoticias de Carfer 97. Hoy tenemos que comentar muchas novedades, principalmente sobre Pokémon GO y Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. La más importante es que se ha revelado un nuevo Pokémon llamado Meltan, un Pokémon singular que va a ser el vínculo entre GO y Let's Go precisamente. Además de esto comentaremos muchas otras noticias. Sobre Pokémon GO tenemos la aparición de Mewtwo en incursiones normales, la llegada de Deoxys a las incursiones X, una posible filtración sobre el próximo día de la comunidad y también la temática de las tareas de investigación de octubre que nos permitirán obtener al legendario Suicune. En lo que se refiere a Pokémon Let's Go, además de las novedades que ya comenté en el vídeo pasado sobre técnicas secretas, poderes especiales y demás, se ha lanzado un nuevo tráiler explicando la conectividad con Pokémon GO, profundizando en el GO Park, el sistema de caramelos y también en los encuentros con legendarios. También hemos conocido algunos detalles nuevos gracias a que algunos youtubers han podido probar la primera parte del juego, con lo que podemos extraer algunas conclusiones muy interesantes. Y por último hablaremos de dos eventos para Ultrasol y Ultraluna, uno de CeraHora y otro de Poipol VarioColor, que empezarán en octubre. Vamos a empezar por la noticia más impactante, el anuncio de ese nuevo Pokémon. Si habéis seguido estos últimos días la presentación al público de este Pokémon, habréis visto la monumental peripecia de marketing, iniciada por parte de Niantic de Pokémon GO y que ha culminado en un anuncio por parte de Pokémon Company. Ahora lo iremos comentando. El caso es que este nuevo Pokémon recibe el nombre de Meltan, que viene de Melt en inglés, que es fundir, ya que la mayor parte de su cuerpo es metal fundido. Otra parte de él, lo que podemos llamar la cabeza, es una tuerca, por eso es el Pokémon tuerca, se trata, aunque no lo parezca, de un Pokémon singular y será de tipo acero puro, aunque también se nos dice que generará electricidad. El diseño de este Pokémon se filtró originalmente a través del tráfico de datos de Pokémon GO y al día siguiente, coincidiendo con el Día de la Comunidad y aprovechando que en esta fecha juega mucha más gente, hicieron que este Pokémon apareciera masivamente, sorprendiendo a todos los jugadores, a pesar de que finalmente todos ellos eran Dito que se habían transformado en ese Pokémon. Un par de días después, llegó el anuncio oficial de este Pokémon, ya con su pequeño trailer, en el que aparecen los profesores Oak y Willow comentando sus investigaciones sobre el descubrimiento de este nuevo Pokémon. Parece que en los próximos días podrían ir sacando nuevas entregas de estos vídeos en los que ambos profesores en su diálogo nos cuentan sus últimos descubrimientos. De esta forma vinculan de cara a los jugadores Pokémon GO con Let's GO, siendo además necesario tener Pokémon GO para poder acceder a este Pokémon en Let's Go Pikachu o Let's Go Weeby. Se trata de ese nuevo Pokémon que se nos había anunciado en el primer trailer de Let's Go, un Pokémon singular que muy probablemente lleve el número 808 en la Pokédex y además todo parece indicar que se categorizará dentro de la séptima generación. Su habilidad por ahora es todo un misterio y parece que vamos a tardar en conocerla dado que tanto en GO como en Let's Go no tenemos habilidades. Efectivamente ya se ha confirmado para Let's Go, pero eso lo comentaremos después en la sección correspondiente porque primero vamos a pasar a hablar de las novedades de Pokémon GO. Como decía en la introducción, Deoxys y Suicune son las nuevas incorporaciones. En el caso de Deoxys llegará muy pronto a las incursiones X, además va a cambiar la forma de obtener los pases X. Desde ahora hay una probabilidad importante de conseguir uno al ganar una incursión normal en un gimnasio X. Este privilegio lo tienen algunos gimnasios selectos y se puede comprobar dentro del propio Pokémon GO al seleccionarlo. Y siguiendo con las incursiones, hasta el 23 de octubre tenemos a Mewtwo mucho más accesible en incursiones normales. Se ha anunciado que las tareas de investigación del mes de octubre se van a centrar en el tipo agua y que con los logros de investigación tendremos la oportunidad de atrapar al Pokémon legendario Suicune. Entre otras noticias interesantes de las últimas semanas, tenemos que se ha lanzado en algunos países una función beta para proponer nuevas Poképaradas. Es de suponer que si funciona todo bien se vaya extendiendo a otros países y también a otros niveles, ya que por ahora solo lo pueden utilizar los entrenadores de nivel 40. Y por último ha habido una posible filtración sobre el próximo Día de la Comunidad, ya que en la página de Niantic apareció una imagen del Día de la Comunidad con Veldum como protagonista, que posteriormente fue retirada, así que es posible que la elección para el Día de la Comunidad de octubre sea Veldum este Pokémon que termina su línea evolutiva en Metagross. Y con esto pasamos a las novedades de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Primero una pequeña anotación sobre el servicio online de Nintendo Switch. Se ha anunciado en lo que respecta a Pokémon que a diferencia de otros juegos, no va a ser compatible con ese guardado en la nube, por lo tanto no podremos hacer esas copias de seguridad de nuestras partidas online. Más allá de eso tenemos unos cuantos detalles nuevos. Varios de ellos vinieron de un nuevo trailer centrado en la interacción con Pokémon GO y también en el trío de pájaros legendarios. Se ha detallado el proceso de transferencia de los Pokémon desde GO a Let's Go. A través del GO Park, este edificio que va a estar en Ciudad Fucsia sustituyendo a la antigua zona Safari. Una vez allí tenemos que conectar con Pokémon GO y podremos seleccionar los Pokémon que queremos transferir a Pokémon Let's Go. Sabemos ya que esta no va a ser la única manera de conseguir las formas de Alola de los Pokémon de canto. También se ha anunciado que en el juego habrá bastantes visitantes procedentes de Alola que estarán interesados en intercambiar Pokémon con nosotros y así pasarnos esas formas de Alola. Continuando con el GO Park, se ha detallado que tendremos acceso a 20 parques a la vez con una capacidad de 50 Pokémon cada uno, lo que da una capacidad total de 1000 Pokémon. También se ha dado a conocer que no va a haber límite en el número de cuentas de Pokémon GO que podemos vincular al juego de Let's Go. Una vez que tengamos al menos 25 Pokémon de la misma especie en el GO Park, podremos jugar a un minijuego en la zona lúdica, que básicamente consiste en ir acercándonos a todos esos Pokémon que estarán esparcidos por la zona. Así haremos que nos vayan siguiendo y el objetivo será llevarlos hasta la meta, aunque pueden salir otros Pokémon que intentarán asustar a los que llevamos detrás. Como premio podremos obtener caramelos, aunque no va a ser la única forma. Ya sabemos que podremos obtenerlos también transfiriendo los Pokémon que hemos capturado y también paseando con la Pokéball Plus. Aunque aún no está del todo claro el sistema de Eps, sabemos que los caramelos servirán para el entrenamiento de los Pokémon. Además, hemos visto ya que hay varios tipos. En primer lugar, uno por cada una de las seis características. Sus nombres coinciden con los de las plumas que hemos visto en las últimas generaciones y que tenían también esa función de subir los Eps. Y por otra parte, también hay otros caramelos que están vinculados a una especie de Pokémon en concreto. Hemos visto imágenes de los enfrentamientos contra los Pokémon legendarios Zapdos, Moltres y Articuno. En primer lugar, tendremos que derrotarlos en combate. Además, con un temporizador de cuenta atrás, haciendo referencia quizá a las incursiones de Pokémon GO. Y posteriormente, una vez derrotados, podremos ya intentar capturarlos. Otra interesante fuente de detalles y que todavía nos puede brindar alguno más ha sido un evento al que han invitado a varios youtubers e influencers de Pokémon, por así decirlo. Una showroom, como se suele llamar. Donde han podido probar los juegos, en concreto durante dos horas. En los próximos días van a poder subir ya los vídeos que hayan grabado, así que estaremos atentos por si surge algo más. Pero ahora mismo muchos de ellos ya han contado sus impresiones y teniendo acceso ilimitado a los menús y demás, han podido sacar bastante información y ya han podido hacerla pública. El punto más importante, sin duda, aunque ya nos lo temíamos, es que no habrá ni habilidades ni objetos equipables. Las megapiedras, por ejemplo, aunque existan, no van a ser equipables. Van a estar en la categoría de objetos de combate. También se ha comentado que otras categorías son los objetos de captura y los curativos. Y hay muchos otros que no están dentro de una categoría en concreto. Y vamos a ver algunos detalles más, principalmente los que ha comentado Xerebi, que ha sido uno de los afortunados en poder probar el juego. La primera conclusión clara es que está muy enfocado en la captura de Pokémon, de forma que sea la principal fuente de experiencia por encima de los combates. También queda claro que el Ibi o Pikachu, compañeros, van a tener estadísticas base más altas que el resto de los de su especie. Es imposible por ahora calcular a cuánto ascienden esos stats base. Tendremos que esperar para saberlo. Por otra parte, las primeras opciones de personalización están disponibles ya al salir de Pueblo Paleta. En cuanto a las restricciones para acceder a los gimnasios, que tanto han disgustado a una parte de la comunidad por facilitar demasiado el juego, tenemos una buena noticia y es que no impiden que luego podamos cambiar de equipo. Es decir, solo hace falta cumplir esas restricciones la primera vez que accedemos al gimnasio. Y por último, hemos conocido también que los movimientos exclusivos de Ibi, Vapodrenaje, Joltioparálisis y Flarenvestida, tienen los tres una potencia base de 90. Es posible que esto se extienda también a los movimientos exclusivos de Pikachu, de los que vamos a hablar precisamente ahora porque hemos conocido uno nuevo, o más bien dos, porque junto a Salpica Surf, que ya lo conocíamos, y también Pika Tormenta, que es el poder especial, se ha revelado pica picado de tipo volador, un ataque con el que Pikachu se eleva del suelo con unos globos y a continuación cae sobre su enemigo. Y también hemos visto lo que parece otro de estos movimientos exclusivos en el pasado Nintendo Direct, aunque no tenemos confirmación porque no se ha dicho su nombre. Muchos hemos sacado cierto parecido con la animación de placaje eléctrico en el anime. De momento tenemos ahí una incógnita, aunque sería lógico que se añadiera también este ataque para que Pikachu tuviera el mismo número de ataques exclusivos que Ibi. Hasta aquí las novedades que conocemos por ahora sobre Pokémon Let's Go, y por último vamos a pasar a comentar los próximos eventos de Pokémon para Ultrasol y Ultraluna. Por un lado se va a liberar ya en Occidente el Pokémon singular Cera Hora, coincidiendo, aunque no en fechas, con la salida de la expansión de TCG Trenos Perdidos. El evento será mediante código, podemos obtenerlo en las tiendas participantes, suponemos que en España, como siempre, podremos conseguirlo en game, y el evento será del 1 de octubre al 15 de noviembre. Por otra parte tenemos un evento de Poipol Variocolor, que será distribuido también mediante código, aunque en el caso de Europa se distribuirá a través del boletín informativo del Club de Entrenadores Pokémon, es decir, que necesitamos una suscripción por correo al boletín de Pokémon, que nos llegará en el mes de octubre con este código a partir del día 19. Y con esto despedimos hoy las Pokénoticias, compartid el vídeo con vuestros amigos para que estén bien informados, y recordad que si queréis ser los primeros en enteraros de las novedades de Pokémon, podéis seguirme en Twitter, ya que en YouTube las voy acumulando para hacer vídeos más largos y más espaciados. Esto ha sido todo por hoy, like si os ha gustado, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más, y nos vemos. ¡Adiós!